El fin de semana, este sábado, haremos el 35º Encuentro Coral, que es el Mestero de Jolaría desde su creación, desde su fundación. Y en la oportunidad nos van a visitar tres coros amigos, que con dos de ellos inclusive ya hemos compartido conciertos del otro lado, y con el otro, no con el coro, pero sí con el director, con el maestro Figueroa, así que va a ser un encuentro de coros amigos, pero aparte muy buenos coros, porque ya te digo, ya hemos compartido por lo menos con el coro de Bolívar y el coro de Dero, que dirige Martín Armando, y el de Bolívar que dirige Vicente Pérez, hemos compartido conciertos y son muy buenos coros. La gente sé que le va a gustar mucho, hacen los dos coros algo similar a lo que es el Mestero de Jolaría, temas originales para coros y también temas populares de muy buenos arreglos. Y aparte, por ejemplo, el coro de Bolívar es un coro grande de 40 y pico, 41, 42 integrantes, tiene mucha fuerza, es un coro que le va a gustar mucho. El de Dero se asemeja más en número y todo, son 20 y algo, a lo que es el Mestero de Jolaría, que somos 25 integrantes. Lo mismo el coro de pico. En el caso de ustedes, ¿cuál va a ser el repertorio? Bueno, nosotros vamos a hacer solamente cuatro temas, porque cuando hacemos el encuentro, lo nuestro es abrir con cuatro o cinco temas, en esta oportunidad cuatro, como para recibir a los invitados, pero a la vez queremos que la gente de Trent Glocken vea, observe y aprecie los coros visitantes. Nosotros vamos a hacer cuatro temas, dos temas clásicos y dos populares. Los populares son entre el acorde, un negro espiritual, en lo clásico el Shaglin y el otro era el Omanium, misterium. Los coros que son son el coro de Abrivar el Mestero de Jolaría, después luego está el coro 20 de septiembre de General Pico, que dirige el maestro Figueroa, Mario Figueroa. Luego sigue el coro de Ensamble Vocal de Dero, que dirige el maestro Martín Armando, que Martín Armando de Trent Glocken inclusive cantó durante dos años en el coro Mestero de Jolaría. Estuvo como director de Juan Pablo Cadiarno, cuando Juan Pablo dirigía el coro de Juvenil del Mestero aquí en Trent Glocken. Y bueno, luego fue a estudiar, se recibió y estuvo en varios coros hasta recaer aquí en Dero. Y luego cierra el coro Polifónico de Bolívar, que dirige el maestro Vicente Pérez, que es muy reconocido a nivel provincial, el maestro. Y ya estigo hoy, es muy buen coro. Creo que la velada va a ser muy buena, a la gente le va a gustar mucho, entonces invitamos a todos los amantes de la actividad coral, que siempre vienen, que se acercan, que nos acompañen, porque ya les digo, los coros visitantes son de muy buena calidad y aparte descubren lo que son, siguen descubriendo coros nuevos que estamos trayendo a la ciudad. ¿El sábado qué hora? El sábado a las 21.30 en el Teatro Español. El sábado a las 21.30 en el Teatro Español. El sábado a las 21.30 en el Teatro Español. El sábado a las 21.30 en el Teatro Español.